Messi por afuera sueña con el gol, allí va Messi al arco ¡Gol! ¡Estados Unidos cero! ¡Viva el soccer 10! ¡Viva el fobo, el monstruo! ¡Ay, Latvia y Messi! ¡Ay, Latvia y Argentina! ¡Qué viva! ¿Hay manera de meterla más al ángulo? ¡Qué zurdazo de Messi Dios! ¡Un paso a la derecha! ¡Mínimo! De Busan Y ya queda fuera de todo Tiro libre que va al palo del arquero